¿Quién cuida? Guacalajas que se está pudriendo. ¿Qué es ese ruido? Perdón, fui yo. Qué asco. Ya caíte. ¿Qué es ese ruido? ¿Escucha algo? Adiós. ¿Qué es ese ruido? ¿Escucha algo? Mi turno, Bonnie. Guito, a ver. Tu turno. Ay, te odio. Qué loco, ¿no? Oh, por Dios. ¿Qué fue? Espera, tú no eres de este juego. Hola, y adiós.